Ejemplo pendiente Ejemplo pendiente, que era el ejemplo de los cumpleaños. ¿Se acuerda que queríamos calcular la probabilidad del evento E? Donde el evento E era que las personas, hay dos o más coincidencias de cumpleaños. Coincidencias de cumpleaños. El experimento es, que le pregunto a todos los presentes, su fecha de cumpleaños. Le pregunto a todos los presentes la fecha de cumpleaños. ¿Sí? No les pregunto el año, solo les pregunto el mes o el día. Para facilitar las cosas en este problema, vamos a suponer que no hay obisiesto. Porque si no se nos hace un poquito más difícil. ¿Ya? Porque el 29 de febrero tiene una probabilidad, no es equiprobable con el resto, ¿no? El 29 de febrero tiene un cuarto de probabilidad del resto. Pero los otros días, los otros 365 días, sí son equiprobables. ¿Ok? Entonces, la idea es que hay N personas. En este caso vamos a suponer que N es el número de personas. En el experimento. Y les pregunto las fechas. En vez de poner 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, hasta 31 de diciembre, ¿qué les parece si les llamamos a las fechas 1, 2, 3, 4, hasta 365? Porque hay 365 fechas diferentes. ¿Sí? Y según el número, es la fecha. Entonces, ¿cuál sería el espacio muestral en este experimento? Podría ser que todos hayan nacido el 1, el día 1, ¿verdad? Podría ser que todos hayan nacido el 1, excepto el último que haya nacido el 2. ¿Verdad? Podría ser que todos hayan nacido el 1, excepto que el último haya nacido el 3. Y así sucesivamente, el último sería que todos nacieron el 365. Ese sería el espacio muestral. ¿Cuántos elementos tiene ese espacio muestral? Cardinalidad de omega. Cada uno de estos espacios tiene 365 posibilidades. 365 aquí, 365 acá, 365 acá. 365 elevado a la número de personas, n. 365 elevado a la n. 365 elevado a la n. Ese es el número de, del tamaño de ese evento, ¿no? Si n es igual a 10, ¿cuánto sería, por ejemplo, el tamaño? Según sus calculadores. Puede sacar 365 a la 10. 4.19 por 10 a la 25. 4.19 por 10 a la 25. Un número de datos, ¿no? ¿Cuántos hay aquí? 4, 7, contemos ustedes también, 9, 12, 17, 20. ¿Cuántos 365 a la 20? ¿Cuántos? 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 Se ve que son números bien grandotes. Ahora, yo quiero saber la carnalidad de este evento. Dos o más coincidencias de cumpleaños. Aquí sí habrían dos o más, ¿no? Todos nacieron en el mismo día. Aquí también habrían dos o más, porque la mayoría nacieron en el mismo día, excepto uno. Por ejemplo, uno en que no hay coincidencias, si él es igual a 10, uno en que no habría coincidencias podría ser 3, 8, 5, 141, 238, 76, y pongamos n igual a 6, no más. ¿Ya? Con n igual a 6, ese podría ser un posible resultado en el que no hay coincidencias, ¿no? Ese podría ser un resultado en el que no hay coincidencias. Sí. ¿Cómo contamos las coincidencias, entonces? Hay que ver todas las coincidencias posibles, por un lado, ¿verdad? Contar eso sería difícil contar las coincidencias. O contar en cuántos hay coincidencias. ¿Qué les parece si en vez de contar en cuántos hay coincidencias, definimos el evento E complemento? ¿Cuál sería el evento E complemento? No hay coincidencias, ¿verdad? El evento E complemento sería no hay coincidencias. Es decir, todos tienen cumpleaños diferentes. Este evento de aquí, o este punto, mejor dicho, pertenece a E complemento. Es un punto en el que no hay coincidencias. Ese E complemento es más fácil de contar. El otro es más difícil, porque debería considerar que coincidan dos, que coincidan tres. ¿Se acuerdan cuando estaban haciendo las cartas? Que teníamos grupos de 2 y de 3 y se complicaba. Imagínense cuando tenemos aquí n grupos y tenemos 365 posibilidades, se complica. Entonces, es más fácil en este caso calcular la probabilidad de no coincidencias o la cardinalidad de ese evento. ¿Por qué? Mire, la cardinalidad del complemento sería así. El primero, ¿cuántas opciones tiene? 365. Es decir, escodo 1, 2, etcétera, a 365. Esas son las posibilidades de la primera persona. ¿Cuáles son las posibilidades para la segunda persona, para que no haya coincidencias? Sí, ¿no? Porque este diría nomás de 2 en adelante. Acá diría desde 1 saltándose el 2, ¿no? Entonces, la segunda sería 364. Sí lo vemos. ¿Y la tercera? ¿Y la tercera? En el caso de 3 personas, avanzaría hasta 365 menos 3 da 362, ¿no? Más 1 da 363. En el caso de 4 personas, avanzaría hasta 365 menos 4 sería 361, ¿no? Más 1 sería 362. Entonces, en el caso de, en general, avanzaría hasta 365 menos el número de personas más 1. Ese sería el último, porque hay n personas, ¿no? no sé si ha quedado claro esto de aquí. Y entonces, ¿cuál sería la probabilidad de complemento? ¿Cuál sería la probabilidad de complemento? Sería la cardinalidad de complemento dividida por la cardinalidad de omega. ¿Qué supuesto estoy haciendo aquí? Estoy suponiendo que todos los puntos son equiprobables. todas las posibilidades tienen la misma posibilidad. Eso no es necesariamente cierto en cumpleaños, porque hay ciertos meses del año en que nacen más niños que otros. Tiene que ver con, no sé, la primavera, qué sé yo. Pero ahí está en realidad el número de niños que nacen. Eso es algo interesante. Muy bien. Entonces, ¿cómo calcularíamos la probabilidad? Sería lo de arriba, 365 por 364, etcétera, hasta el último que es 365 menos n más 1 dividido para 365 a la n. Lo voy a poner así. ¿Cuántos números hay aquí arriba? ¿Cuántos números hay aquí multiplicados? n. n números. Entonces, hay uno correspondiente para cada uno de abajo. ¿Sí ven que hay uno correspondiente para cada número de abajo? Ahora, para poder hacer más exacta la probabilidad, al multiplicarlo de abajo simplemente me da un número demasiado grande y la calculadora pierde precisión. Lo que haría es, multiplicaría así, 365 sobre 365 por 364 sobre 365 por 363 sobre 365, etcétera, hasta 365 menos n más 1 sobre 365. Entonces, esto daría, el primero es 1, ¿no? El primero es 1 y queda simplemente 364 sobre 365, etcétera, hasta 365 menos n más 1 sobre 365. Esta forma de calcularla sería un poquito más precisa en el sentido de que uno va conservando los decimales y está multiplicando números similares. Esto sería punto 90 y pico, ¿no? Por punto 90 y pico, por punto 90 y pico, por punto 90 y pico. Entonces, para n igual 5, si n es igual a 5, ¿cómo quedaría la probabilidad de complemento? 364 sobre 365 por 363 sobre 365 por 362 sobre 365 y por 361 sobre 365. ¿Aguien me puede calcular eso, por favor? 0.9729. Un número más o menos altito, ¿no? Entonces, correspondiente a n igual 5, ¿cómo calculo la probabilidad de e? Recuerde que la probabilidad de e es 1 menos la probabilidad de complemento, ¿verdad? En este caso, 1 menos 0.9729, ¿cuánto da? 0.03, no puedo creer que voy a usar calculadora para eso. 0.27 27. Aquí va 7. 0.027. 0.027, 1. La probabilidad es bien baja, ¿verdad? La probabilidad es bien baja. ¿Cómo quedaría para n igual 23? Para n igual 23, la probabilidad de e supera 0.5, da 0.506. Y para n igual 40, la probabilidad da 0.891. 1. Es decir, con 40 estudiantes el 89% de las veces yo voy a encontrar coincidencias. Con 40 estudiantes el 89% de las veces encontraré coincidencias. ¿Qué va pasando con el complemento? El complemento a medida que n aumenta se va a hacer más chico o más grande. Más chico, ¿verdad? Y el e va creciendo. La probabilidad de e. Pero cuando ya llega a 23 estudiantes hay un 50% de chance de que haya una coincidencia y un 50% de que no haya, ¿no? Ese día no encontramos ninguna cuando hicimos ese experimento. Pero en 40 estudiantes hay un 89% de probabilidad que encuentre la coincidencia y un 11% de que no lo encuentre, ¿no? Es alta la probabilidad. Así te hagan 40 estudiantes. Obvio, obviamente si tengo 365 estudiantes o 366 la probabilidad de coincidencias tiene que ser 1, ¿verdad? De ley que va a haber coincidencias. Pero ya con 40 ya llega al 89%. ¿Alguna pregunta sobre eso? Bueno, hemos aprendido algo de probabilidad. Hemos aprendido técnicas de conteo. Hemos aprendido combinaciones por mutaciones. ¿Cuál es? ¿El comportamiento que tiene estos datos se lo puede ver en alguna fe? El comportamiento de esa probabilidad. La podríamos graficar. La podríamos tratar de graficar. La probabilidad de, pero quizás habría que poner más n, ¿no? Pero la idea ahí es que aquí está 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. En Excel de pronto pudieran, les voy a enseñar n más adelante, pero en Excel pudieran poner varios n y hacer este cálculo, ¿no? Porque este cálculo uno nomás le llena la celda 364, hasta 364 no arrastra y luego pone 365 y multiplica al final. Esto sería fácil en una computadora, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuánto sería n igual 1? Para n igual 1 la probabilidad de 0. Porque fíjense la de complemento, si n fuera 1, nomás iría hasta ahí. 365 sobre 365 que es 1, porque con una persona no puede haber coincidencias, ¿no? Para n igual 5 tendría, vamos a poner que aquí es 1, aquí es 0.5, aquí es 0.25, aquí es 0.75. Para n igual 5 tengo 0.02 por aquí más o menos. Para n igual 23 tengo 0.50 más o menos por aquí. Para n igual 40 tengo 0. 0.89 más o menos por aquí. Entonces quizás si hago un gráfico puede que salga así y se va pegando a 1. Se va pegando a 1. Y cuando llego a 366 la probabilidad es 1. En 366 es exactamente 1 y de ahí para allá es constante. ¿Tiene alguna relación con los híos? No necesariamente. Parece un híos así. Pero esto simplemente es una la probabilidad va creciendo en términos de compañeros de no tener relación con los híos. El otro día hablábamos de las combinaciones, ¿se acuerdan? Las combinaciones también aparecen en el binomio de Newton. ¿Conocen ustedes bien el binomio de Newton? El binomio de Newton es la fórmula para A más B a la N. Sumatoria igual 0 hasta N ¿de qué cosa? De A a la I B a la N menos I combinaciones de I en N. ¿Han visto esos formulantes? ¿La han podido demostrar? Eso se puede demostrar por inducción. No lo voy a hacer ahorita pero se puede demostrar por inducción. ¿Ok? Ahora, teniendo esa fórmula presente el A más B a la N ¿qué pasaría en este caso si A vale 1 y B vale 1? ¿Qué me quedaría? 1 más 1 a la N es igual a la sumatoria igual 0 hasta N de 1 a la I 1 a la N menos I combinaciones de I en N. ¿Verdad que sí? ¿Qué? Ya. 1 a la I es 1 1 a la N menos I es 1 combinaciones de I en N igual 0 hasta N 1 más 1 a la N ¿a qué es igual? 2 a la N Es decir ¿se acuerdan que 2 a la N era el tamaño del conjunto de potencia? ¿Cuántos subconjuntos habían incluido el vacío? El número de subconjuntos los puedo dividir de la siguiente manera es decir el número total de subconjuntos son los conjuntos de tamaño 0 el vacío más los conjuntos de tamaño 1 más los conjuntos de tamaño 2 hasta el último que sería el único conjunto de tamaño N Es decir la suma de las combinaciones de I en N da 2 a la N Podríamos ver desde el punto de subconjunto es intuitivo ¿no? Si yo sumo todos los posibles tamaños de subconjuntos me haría el número total de subconjuntos Entonces pero esto es una directa consecuencia del binomio de Newton Lo vemos aquí porque esto tiene que ver con conteo Aprendimos a contar subconjuntos de otro día Aprendimos que es el número total de subconjuntos y en efecto usando el binomio de Newton nos da esto de aquí ¿no? Otro otro que podríamos considerar es 1 menos 1 a la N 1 menos 1 a la N según mi nombre de Newton sería sumatoria igual 0 hasta N de 1 a la I por menos 1 a la N menos I combinaciones de I en N ¿verdad que sí? también lo puede haber puesto posee 1 menos 1 ¿no? pero pudiera haber puesto también así menos 1 más 1 queda lo mismo ¿no? si hubiera puesto así aquí hubiera quedado menos 1 a la I 1 a la N menos I 1 a la N menos I ¿cuánto es? 1 ¿verdad? menos 1 a la I combinaciones de I en N y esto de acá menos 1 más 1 0 ¿verdad? que hemos probado aquí hemos probado que si yo tomo las combinaciones de 0 en N resto de la de 1 en N sumo la de 2 en N resto de la de 3 en N etc la última sería menos 1 a la N por combinaciones de N en N esto da 0 si sumo las combinaciones alternando esto siempre da 0 ¿alguna pregunta sobre ese resultado? son pequeños resultados matemáticos si no hay preguntas continuemos con cosas más generales muestras o combinaciones distinguibles si yo quiero escoger tengo un grupo de personas y supongamos que hay 13 hombres y 10 mujeres en un grupo 13 hombres y 10 mujeres y yo voy a escoger 4 personas voy a escoger 4 personas para formar un comité un comité del curso ¿cuántas personas hay en total? 23 si voy a escoger 4 personas de las 23 ¿de cuántas maneras distintas puedo escoger las 4 personas? combinaciones de de 4 en 23 ¿cuál es la probabilidad de que una persona sea mujer? tendría que calcular el evento de a ver no creo que sea mujer ¿cuál es la probabilidad que de las 4 de los 4 2 sean mujeres? 2 son mujeres de los escogidos ¿no? a ver ¿cómo sería ese? la combinación de 10 que de 13 más la otra combinación que de al menos 2 sobre 13 ¿alguien está de acuerdo con eso? ¿alguien está en desacuerdo? ¿alguien tiene alguna opinión sobre esa respuesta? para la cardinalidad de E que dos son mujeres ¿qué opinan? ¿ah? ¿qué opinan de eso? ¿será cierto o no será cierto? con dos mujeres esas combinaciones de 2 en 10 es verdad pero con esas dos mujeres puede ir cualquiera combinación de los otros dos no se suma se multiplica esto es por se multiplica esa es la diferencia eso es lo que estaba mal se multiplica ¿ok? se multiplica pero en ese caso yo iba a escoger 4 de los de todos ¿no? yo iba a escoger 4 de todos y había una característica particular que algunos eran hombres y otros eran mujeres supongamos ahora que a los 23 mismas personas lo vamos a dividir en 5 grupos a los 23 lo vamos a dividir en 5 grupos es decir de los 23 vamos a escoger 4 para que sea el comité de limpieza vamos a escoger 5 para que sea el comité académico vamos a poner otros 3 para hacer el comité a ver 4 van a ser el comité de limpieza 5 va a ser el comité académico vamos a poner vamos a poner 4 más en el comité de borrado de la pizarra 3 en el comité de tomado de lista si vamos a dividir todo el curso en comités ¿cuántos van ahí? 8 11 16 y me quedan todavía 7 vamos a poner 7 en el comité de tesorería ¿ya? es decir quiero dividirlos a los 23 en 5 grupos ¿de cuántas maneras distintas puedo hacer eso? acá hasta cierto punto escogía yo 4 ¿no? de los 23 aquí voy a escoger todas esas ahí los 23 los voy a agrupar de esta manera hasta cierto punto aquí estaba haciendo algo similar ¿por qué razón? porque ustedes se ponen a pensar escogos 4 para el comité y escogos 19 para no estar en el comité aquí también tengo dos grupos comité y no comité en el comité habían 4 y en el no comité habían 19 entonces este de aquí es un problema similar les voy a dar la respuesta directamente no lo vamos a derivar o bueno si lo podemos derivar rapidito verá aquí en este si usted ve el factorial es 23 factorial sobre 19 factorial 4 factorial lo que quiero que note en la parte de abajo básicamente es la separación en los dos grupos resulta que el número de maneras de escoger estos 5 comités a partir de las 23 personas es decir dividir las 23 personas en 5 grupos es 23 factorial sobre 4 factorial 5 factorial 4 factorial 3 factorial 7 factorial donde el último es por así decirlo los que quedan ¿ya? vamos a demostrar eso es decir que si yo voy a dividir una población en k grupos voy a dividir n personas o n objetos en k grupos cada grupo de tamaño n1 n2 hasta nk y la suma de estos es n aquí la suma daba 23 ¿no? entonces el número de formas que sea posible es n factorial sobre n1 factorial n2 factorial hasta nk factorial este término se le conoce como combinación generalizada así vamos probándolo vamos probándolo voy a usar argumentos combinatorios para probar eso mire el primer grupo el primer grupo usted no puede escoger combinaciones n1 en n ¿verdad que sí? de los n puede escoger combinaciones n1 n de manera del primer grupo una vez que escoba el primer grupo debo escoger el segundo grupo pero ya no puede usar el mismo entonces para el segundo grupo n n2 que haría n menos n1 que archivox se podаете no puede escoger Ich n's